¿Cómo acabaron las lámparas? ¿Cómo acabaron las lámparas? ¿Cómo acabaron las lámparas? ¡Ya no más! Yo la hago, pero... ¡Ya no! A ver, pega tu pieza ¿Ves? 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 Se lo voy a acomodar así Ahí viene ¿Ves? ¿Ves? ¡La ropa me salió! ¡La ropa me salió! ¡No se quedó hasta allá! ¡Abre la prenda! ¡No te la pongas! ¡Pélame, papela! ¡No! ¡No te la pongas! ¡No te la pongas!